Colapsado desde hace 10 años está el basurero de la capital quintanarroense y se seguirán tirando los desechos porque no hay donde más ponerla, dice el director de los servicios públicos municipales, Jaime Valle Villaseñor, pues hasta dentro de 8 meses la empresa Intraciso, que se hará cargo del procesamiento de la basura, empezará apenas con la construcción de la procesadora. El basurero está colapsado desde hace 10 años, no ahorita que acaba de salir la administración, lo vamos haciendo realistas, desde que tiene gente, yo he oído pláticas, está desde hace 10 años, el problema es que no tenemos a donde más tirar, estamos tratando de resolverlo también y lo vamos a resolver. Dijo que no han podido acordar la propiedad del terreno donde la empresa Intraciso se establecerá, la cual podría estar en Juansarabia. Somos la empresa Intraciso que es la que se va a hacer cargo de toda la basura, pero necesitamos darles a ellos las condiciones de que ya se pongan a trabajar, las condiciones son de que hay que darles un terreno para que ellos se instalen y en eso estamos negociando lo del terreno, ellos incluso son los que ya localizaron un terreno, ya estamos en pláticas de que se pague o se adquiera, vaya, y ya ellos ya pueden empezar a instalar, hacer toda su construcción, toda su maquinaria, todo lo que necesitan. No conozco exactamente el terreno, te hago la aclaración, no he podido llegar hasta allá porque yo estoy pegado al problema de la basura y con ellos nomás estoy platicando por teléfono o vienen y tuvimos una plática con el señor presidente y ellos mencionaron que está en el terreno de Juansarabia. Mientras se ponen de acuerdo, las pilas de basura seguirán rebosándose, ya que se generan casi tres kilos de desechos domésticos por persona. Te puedo comentar que por lo menos va a llevar 8 meses, 10 meses, tener ya que empiecen ellos a funcionar, y entonces vamos a meter toda la basura que está ahí en el basurero, la vamos a quitar y se la vamos a entregar a ellos. Para Notivisión, Rosy Dorado.